Buenas tardes a todos. Estamos muy honrados de tener hoy una visita muy especial, representativa en todos los sentidos, con un hombre que tiene una visión muy importante del deporte, que además de haberlo practicado a nivel profesional, se ha preparado a nivel académico para transformar y llevar la Liga Mexicana a un nuevo nivel, a una nueva evolución. Y con quien tengo, además de la fortuna de ser buenos amigos, tenemos la fortuna de compartir visiones, y hoy está en una misión en España en la que viene a buscar mejores prácticas, a conocer lo que se está haciendo, y al tener hoy dos grupos mexicanos invirtiendo en el fútbol español y tener grupos españoles invirtiendo en el fútbol mexicano, estoy convencido que se dará cuenta del gran potencial que hay, y de la gran posibilidad que tenemos de entre España y México generar sinergias y cosas positivas para ambas ligas, para ambas aficiones y ambos países. Conocer Asturias, entender todo este fondo que hay aquí, esta gran pasión, esta gran vida que se genera a través del fútbol. Tenía que empezar por donde el fútbol empezó, por Mareo, este centro de formación, pero también en la tarde estar en el Molinón, el estadio más antiguo de España, y la playa en la que caminaste hoy, donde se dice se jugaba por primera vez el fútbol en este gran país. Miquel, estamos honrados y privilegiados de tenerte con nosotros, y seguramente la prensa tendrá algunas cosas que preguntarte y compartir, y bienvenido, bienvenido a Gijón, bienvenido a Asturias, bienvenido a la vida del Sporting, y esperemos seas un buen talismán para el juego que tendremos en algunas horas, que será nuestro segundo partido de local en esta nueva aventura de evolución y de transformación que estamos tratando en Orlega Sports de cumplir hacia esta gran afición. Muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Todas y a todos, buenas tardes. Pues muy honrado de estar en este gran país, en Asturias también, con todo lo que ello implica en términos de tradición deportiva y de tradición de fútbol. En la Liga BBVA-MX tenemos la certeza de que en el ámbito internacional podemos aprender muchas cosas. Yo recuerdo un poco que la política de centralizar, de centralizarnos en lo internacional, la platicábamos con Alejandro. Yo tengo que subrayar el orgullo que tengo como amigo de Alejandro y como presidente de la Liga de que haya trascendido fronteras, de que el modelo Orley, que es un modelo de gestión deportiva, pueda llegar a tierras de ultramar y que pueda sembrar y que pueda sembrar ese modelo que ha sido muy exitoso en México, que le ha dado mucho a la Liga MX en términos de profesionalización. No se trata solamente de saber de fútbol, se trata de saber de negocios, de economía, de finanzas, del entorno donde se trabaja y bueno, los ejemplos son el Santos y el Atlas, que son equipos puntales y referencias en nuestra Liga. Sobra decir que después de 70, un poco más de 70 años, pues Alejandro llegó al bicampeonato al Club Atlas de Guadalajara y eso no fue necesariamente con opiniones deportivas o de cómo poner una alineación o cómo no ponerla, sino que fue con la aplicación de una metodología basada en evidencia, basada en datos, basada en ciencia y así se logran las cosas y estoy seguro que aquí en el Sporting de Gijón, pues eso no será la excepción y por eso estamos muy orgullosos y por otro lado, también lo que platicábamos, Alejandro, yo hace algunos meses, pues era el objetivo de que nuestros 2.600 jugadoras y jugadores de fuerzas básicas en México, que en este siglo se incrementaron geométricamente respecto a lo que teníamos en el pasado, en los años 70, teníamos 77 jugadores de fuerzas básicas, ahora tenemos casi 2.600, incluida una liga femenil sub-18 de los 18 equipos, lo que queremos es que ese talento se pueda ver desde aquí, que ustedes puedan, como liga española, como liga europea, ver que en México se forman jugadores y jugadoras y se forman bien y que podíamos hacer muchas cosas para efectos de acercarnos y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con Alemania, con Italia, con España, pero el hecho de que haya dos grupos mexicanos ahora en el entorno de esta división en España, pues va a generar que eso que nosotros anhelábamos se haga con más eficiencia, con más metodología, con más rapidez, creo que eso va a ayudar también a nuestros equipos nacionales, solamente este año se pudieron incrementar los partidos europeos de la Liga MX en 70%, pasamos de más o menos 8 a 13 partidos europeos, creo que este año van a haber más partidos europeos y 6 jugadores mexicanos que han podido llegar a Europa en un lapso corto, si llegamos a 7 ojalá que se pueda, rompemos el récord y eso asumir que se vuelva una constante porque el dato me lo dio Alejandro, me dijo, bueno, tenemos en las 5 primeras ligas de Europa 31 jugadores, yo me acuerdo perfectamente y tengo la gráfica en la cabeza, Estados Unidos tiene 220 y eso trasciende a nuestro equipo nacional y por eso estamos entre otras cosas aquí viniendo con gran ilusión a Gijón, hoy tuve una oportunidad maravillosa que fue caminar por la playa de San Lorenzo un par de horas y eso de verdad para mí es una gran experiencia. era el único hombre a las 10 de la mañana de saco y camisa caminando y yo venía corriendo de regreso y por ahí por el kilómetro 5 o 6 de mi carrera me encontré al presidente con sus audífonos trabajando caminando en San Lorenzo y ahí nos saludamos esta mañana. Tenemos una comunidad muy amplia de asturianos en México y en México se empezó a ver el fútbol español todos los sábados yo me acuerdo cuando empezó a jugar Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid y luego en el Real Madrid y yo recuerdo y mi generación yo soy del año 75 esto fue a mitad de los 80 que veíamos partidos donde venía aquí a jugar el Madrid contra el Sporting de Gijón y eran verdaderos espectáculos porque tú veías en la grada pues una afición muy distinta de la que teníamos por ejemplo nosotros en México no es por comparar uno bueno y uno malo pero el Sporting de Gijón en la memoria colectiva de los mexicanos está muy presente precisamente porque no hemos dejado de ver fútbol español pues en casi 40 años y eso se debe mucho a la muy exitosa gestión de la venta de derechos internacionales que hace la Liga hoy tú puedes en México ver todos los partidos de España y ver todos los partidos de las divisiones de ambas divisiones y eso me parece muy relevante para que esa historia colectiva y esa memoria colectiva no se pierda en países como los nuestros distinto pues de esa relación que hay entre los dos países y entre la comunidad asturiana y la comunidad y nuestro país la comunidad asturiana en México es muy productiva hace mucho en lo social el centro asturiano de México es digamos el club deportivo privado con más socios de todo el país entonces pues ahí está la huella la huella asturiana qué tal presidente Andrés Menéndez de la Nueva España buenas tardes qué impacto puede tener el modelo Orlegui Sports en el Sporting tú que conoces bien el modelo de gestión de Orlegui en esos dos clubes en México qué impacto puede tener ahora en Gijón y en la Liga Española pues mira yo veo en varios ámbitos el modelo Orlegui porque también ha transformado las plazas donde ha estado y ha enfrentado complejidades complejidades en Atlas eran muchas cuando yo llegué todavía no se resolvían esas complejidades y se fue se hizo campeón del equipo dos veces y en la ciudad de Torreón que es una ciudad del norte de México que es una zona muy productiva pues es un ícono el equipo de Santos entonces son yo creo que varios pilares donde se fundamenta el modelo Orlegui primero la formación de jugadores en serio si tú vas a Torreón puedes ver chavos como nosotros decimos en México desde guajes de tres desde trece quince diecisiete y veinte de todos los estados de la república yo recuerdo muy bien cuando fui a ver Alejandro allá a Torreón pues había un guaje de México Distrito Federal de Tepito que es un barrio bravo muy bravo y estaba ya ahí a punto de debutar en el equipo de Santos entonces la formación de jugadores el modelo de comercialización de el equipo aprovecha me parece todos los activos que tiene disponibles para maximizar el ingreso que eso tiene que ver con el día del partido tiene que ver con la gestión de la publicidad comercial con la venta de de las playeras incluso lo internacional tiene que ver también con la gestión del boletaje es uno de los grupos que mejor gestiona la política de precios de los boletos y como los como los diriges a los distintos sectores de aficionados eso en lo comercial y también en la generación de cifras y datos para tomar decisiones yo soy de la misma escuela de Alejandro quizá al final las los efectos de las decisiones pudieran ser los mismos que si no se tuvieran los datos pero en la mayoría de las veces con datos se toman mejores decisiones y creo que en el fútbol a nivel mundial nos nos hacen falta muchos orleguis para efectos de tener tomar decisiones educadas distinto que sea fútbol o distinto que sea cualquier otra actividad humana hola buenas tardes juan gancé de onda cero quería preguntarle supongo que le habrá informado a Alejandro del tema de aquí del tope salarial que está en boca de todo el mundo si allí en México también controlan con tanta minuciosidad lo que puede gastar cada equipo o son más abiertos a la libertad quiero decir si eso es tan duro como Tebas pues un poquito menos qué buena pregunta porque eso tiene que ver con el modelo de la liga mientras más activos centralice la liga el presidente de la liga o el comisionado tiene más facultad de determinar topes o poner etiquetas para los gastos como en el caso de los recursos que la propia liga centraliza la gran la gran diferencia entre la liga MX y esta liga a donde nosotros aspiraríamos llegar es que gestiona los derechos centralizadamente no solamente los de televisión sino la publicidad entonces en el momento en que la liga hace eso puede poner conforme a la política que quiere impulsar puede poner etiquetas si quiere impulsar la infraestructura etiqueta los recursos para que se inviertan infraestructura si quiere impulsar las fuerzas básicas también lo hace por ahí lo que pasa en nuestros equipos que son pros y contras lo que pasa en nuestros equipos es que los equipos gestionan casi todos los activos de manera individual y por otro lado tuvimos también esa discusión en materia de competencia económica y la opinión coactiva de nuestra agencia de antimonopolios en México fue que no pueden haber topes salariales y eso lo decidió respecto de un tope que había en el fútbol femenil entonces no necesariamente eso converge un poco con la política local en México la política central en México entonces te diría mientras más centralización los presidentes pueden hacer más cosas y también en materia de topes salariales te puedes enfrentar a que la política pública de competencia no converge Hola muy buenas otra vez presidente quería hacerle dos preguntas creo que es en diciembre cuando va a ser el derdiasturiano yo no sé si en México está previsto algo especial porque bueno es algo histórico dos grupos inversores mexicanos que se enfrenten en la liga española si va a haber alguna emisión especial y por otra parte si tiene alguna preferencia entre los dos además que mañana voy a Santander a ver al obviado entonces no me puedo pronunciar creo que el hecho de que los dos grupos mexicanos que están aquí en España ya estén en activo gestionando los clubes es un hecho que tenemos que celebrar de manera permanente y yo me voy a encargar a mi regreso de contar la historia como una historia de éxito y me das una idea genial para efectos de poder promocionar el derbiasturiano como un derbiasturiano mexicano porque sobra decirlo que entre estos dos grupos pues también hay una rivalidad deportiva muy clara que alimenta en términos positivos nuestra nuestra liga MX y obviamente pues yo deseo que gane el mejor ayer se aprueba una ampliación de capital pero el plazo de fichajes acaba el día 2 de septiembre es decir acaba el plazo de fichajes antes de que se desembolse digamos el dinero que permite aumentar el tope eso significa que esa ampliación de capital tiene efectos en el mercado de invierno o han hablado con la liga para que se pueda utilizar ahora hemos platicado de esto con la liga los efectos son inmediatos porque hemos garantizado como lo hemos anunciado ayer que en caso de que los accionistas actuales no ejerzan su derecho de ampliación Orlegui Sports ha tomado la decisión de ejercerlo al 100% entonces hemos dado las garantías a la liga para que esa ampliación sea con efectos inmediatos así que son parte ya del límite salarial con el que estamos trabajando hoy en esta temporada 22-23 claro sí porque hemos garantizado que haremos la ampliación total también quería hacerte una pregunta por aquí Alejandro bueno aprovechando en el marco de que estáis en mareo ¿cómo van esas negociaciones con el ayuntamiento para que se prorogue la concesión del alquiler que vence en 2026? estamos trabajando en ellas y creo que hay muy buena disposición de todas las partes para que eso se logre pero más importante que eso estamos trabajando en hacer las remodelaciones que lleven esta infraestructura a estar en el primer nivel hemos platicado hoy por ejemplo con el presidente Miquel sobre sobre lo que estamos buscando hacer sobre cómo estamos trabajando ya en un proyecto integral de desarrollo y de evolución de mareo para lo que es esta nueva etapa en la que estamos enfocados en poder generar desarrollo en la parte humana en la parte educacional obviamente en la parte física en la parte nutricional y en la parte deportiva a todos los jóvenes que hagan parte de este de este gran club y obviamente también proveer a nuestro primer equipo de las mejores herramientas para competir en la cancha si Alejandro quería preguntarte también el otro día compartías un vídeo en redes sociales desde desde la finca de la Marruca yo no sé si hay algún plan sé que inicialmente bueno la idea es centrarlo todo en mareo pero si ya tenéis algo esbozado algún plan mira si estuve ahí y obviamente el tener una reserva territorial es importante pero desde nuestro punto de vista hoy es fundamental el elevar las condiciones de la infraestructura y de la estructura de mareo a ese nivel elite del que te estoy hablando entonces en una primera etapa muy sólida y que empezamos esperamos empezar a la brevedad lo que vamos a hacer es llevar al mareo actual a un a un mareo elite es llevar a la brevedad lo que vamos a hacer es llevar a la brevedad